Además de las atenciones por Incendios o accidentes De tránsito Los rescates animales en Pérez Celedón Se vuelven frecuentes Para los bomberos en el cantón Hay dos atenciones Que aparecen en la lista De las masas recurrentes La zona Pérez Celedón es como muy común El rescate animal Lo más La mayor incidencia es las abejas Abejas, rescate de abejas O control de abejas por ataque Osos perezosos Que eso es casi que a diario Que atendemos por lo menos un caso diario Y ya otros animales Pero es muy común Todos los días nosotros atendemos Este tipo de incidentes Y ya se maneja por medio del minaje De la entrega del animal O liberar en un lugar apto Para que el animal pueda Seguir su vida normal En ambos casos Tanto de abejas como de perezosos Se usan varios procedimientos Escuchemos al experto Cómo se trabaja cuando Ingresa una emergencia Por abejas Lo que nosotros hacemos Es que cuando nos llaman Socializamos con el cliente Le decimos Bueno, las abejas a veces Cuando se detienen Y usted ve el grupo formado Es que ya están descansando Para seguir un nuevo rumbo Entonces a veces Les damos un lapso de tiempo Pero cuando ya están agrupadas En el enjambre Pero cuando están atacando Ahí sí Se atiende inmediatamente Y bueno Cuando el cliente No quiere socializar Digamos Que dice No, no Es que nos da miedo O está en una posición Que ellos no pueden salir De la casa O alguna situación Entonces vamos Y capturamos O controlamos De una vez Eso no hay distinto Y en el caso De los osos perezosos Se procede De la siguiente forma Capturamos Y si en el lugar Donde lo ubicamos Está el área de bosque Ahí mismo lo ponemos Porque él vive ahí Tal vez a veces Baja a la carretera O intenta cruzar Entonces lo que hacemos Es facilitarle Ese viaje Que él está haciendo Pero si ya hay que reubicarlo Lo entregamos En las oficinas Del Minay Y ya ellos se encargan De buscarle El lugar ideal Para que él pueda vivir Atenciones por iguanas Y hasta puercoespines También figuran En los rescates animales Que se reportan En el valle Del general En el valle En el valle En el valle